Voy a recibir a un gran amigo, el doctor Carlos Zairá Bedian, el penalista más importante de la República Argentina. Mis respetos. Muy honrado. Muy exagerado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Y un gusto de compartir esta primera experiencia. Bueno, muchas gracias. Para mí también. Usted sabe que yo siempre tenía una enorme curiosidad por ir descubriendo en todos los lugares del mundo historias que me conmovieran y que pudiera, al transmitirla, Sí, conmovernos también. Y así fue que hace ya un tiempo que usted estaba presente en el programa, aproximadamente unos seis meses atrás, me encontré en una historia que realmente me llamó poderosamente la atención y concentró mi interés. Interés humano e interés jurídico. Es el del doctor Diego Bechis, que era intendente de Pilar, provincia de Córdoba. Sí, señor. Tres veces elegido intendente por el voto de los conciudadanos, de los habitantes de Pilar. Y ahora, en un desafío verdaderamente extraordinario, presentándose dentro de diez días para reinstalarse nuevamente en el gobierno de la municipalidad de Pilar, pero con una particularidad. Hace una campaña desde la cárcel, en las condiciones más inapropiadas y que son evidentemente muy desiguales con las de los otros contrincantes. Con particularidad de haber sido también habilitado por la justicia electoral. Habilitado por la justicia electoral, que es un paso de la legalidad muy importante. Sí. Fue de la intendencia a la cárcel. En la cárcel decidió pensar nuevamente en sus conciudadanos y presentarse nuevamente para contener y conseguir el voto de ellos. Fíjese que en los últimos quince días ha habido un despliegue, pero un despliegue nacido no desde la cárcel, ni desde afuera de los que lo siguen en Pilar, sino por la curiosidad propia del periodismo. En Canal 13 de Buenos Aires, la imagen de Bechi contando su historia. En el diario La Voz del Interior, con un sector importante también, hablando de su causa y de su aspiración de ser nuevamente el intendente. Aquí en Telenoche, en Canal 12, también una nota, es decir, fuimos los precursores, los iniciadores de eso. Me llamó mucho la atención que a su vez tuviese que encontrarme con un hombre, no lo conocía. Un día tuve que ir a conocerlo, a ver de quién se trataba, para saber en definitiva con una visión personal cómo era este hombre, qué aspiración tenía y me encuentro con que tiene un cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más terribles que existe, ya ha sido operado alguna vez, y ahora se encuentra con un tratamiento de quimioterapia, que lo hace desde adentro de la cárcel. Es decir, un alto grado de sacrificio. Pero no obstante eso, ha seguido pensando en los habitantes de su querido Pilar. De manera tal, es una voluntad inquebrantable, ¿no? A pesar de lo que está padeciendo y de la situación. Porque lucha por la enfermedad, le proveen de los medios en condiciones siempre dificultosas. Nunca entendí por qué no le dieron la prisión domiciliaria, que la había solicitado y que está dentro de las condiciones para obtener. Ese no es un beneficio que se concede a alguien que simula, sino a alguien que ha sido constatado por los médicos fehacientemente, con todos los controles, etc., de que efectivamente padece la enfermedad, están los informes y está el tratamiento. Además, una enfermedad fácilmente comprobable, digamos, ¿no? No solamente eso, sino que le están haciendo toda la semana el tratamiento adecuado con la quimioterapia, etc. Pero, no obstante eso, esto es lo que yo quería destacar de aquella historia que traje por primera vez a la televisión. La voluntad incraudicable, la firmeza y la pasión que une su enfermedad con la política. Porque querer ser nuevamente intendente, que es el desafío al que se enfrenta, dentro de diez días son las elecciones. Y él confía en que el vecindario de Pilar, que está en condiciones de votar, va a confiar nuevamente en él. Y va a plantear un serio problema, evidentemente, para la justicia también. Claro, ¿cómo será la gestión en el hipotético caso de que vuelva a ganar? Porque esto hasta que termine, cuando él tenga que, supuestamente gana, asumir el 10 de diciembre, esa sentencia todavía no va a quedar, si es que es condenatoria. Claro, claro. Yo presumo que no va a ser condenatoria. Y le doy un dato, que había motivado en su momento una pregunta suya y un interés suyo, y que ahora ha encontrado una respuesta, ya no la que podría dar yo o cualquier otro que esté interesado, sino que le ha dado un organismo oficial. De que ver con la valorización de los terrenos. Es el organismo de tasaciones de la provincia de Córdoba, que ha dicho que no se puede tasar ese predio, porque faltan una serie de elementos para complementar la información que permita tasarlo. O sea, que cuando la fiscal que intervenía en la causa habló de una cosa de 5 millones, de 50 millones, perdón, generó evidentemente una reacción negativa. Eso no vale ni remotamente, lo dije yo en aquella oportunidad, porque hice una verificación por mi cuenta. Verificación que ahora ha encontrado confirmación en el organismo de tasaciones, que ha puntualizado debidamente que no tiene ninguna tasación y que faltan elementos para complementarla. Esto es un dato muy importante y es una noticia que evidentemente lo ha alegrado dentro del cuadro de pesadumbre que tiene el doctor Bellis, lo ha alegrado muchísimo. Si no hay tasación o si no existe aquella tasación original que derivó en la prisión, se diluye la causa, se puede diluir. Para mí sí. Ese predio, es más, no pertenece al égido municipal de Pilar, primero. En segundo lugar, era un lugar que solía ser ocupado por gente de mal vivir, malandra, etcétera, que iban de noche para guardar algunas cosas y los vecinos habían generado un movimiento de reacción diciéndole que la municipalidad o algún organismo oficial tomaran algunas medidas para que eso dejara de ser un refugio y se convirtiera en un centro de recreación. De manera tal entonces que también allí había estado el empeño de un intendental que los vecinos lo habían convalidado tres veces seguidas. Y ahora va por una cuarta en esas condiciones que hemos descrito. Pero con esta noticia alentadora vinculada al tema de la tasación, además han presentado muchas otras pruebas que confirman esta posición que ha expresado ante los medios de comunicación, donde ha transmitido una imagen un hombre de 44 años, con tres hijos, médico de profesión, ha transmitido una imagen de una persona modesta, prudente y equilibrada, no de un exaltado. Gracias doctor, como siempre es un gusto estar con usted. Hay una pregunta que quería hacer. Sí, una pregunta técnica respecto de la situación de la pareja de chilenos que fueron liberados en la tarde de ayer por el juez federal Miguel Hugo Baca Narvaja. Lo liberó el juez federal, falta de mérito, pero sin embargo les impide salir de la Argentina. Desde afuera, ¿no suena como contradictorio? Aparentemente puede ser así, pero mientras usted me hizo la pregunta, yo pensé que el motivo por el cual lo ha hecho es que, habiendo promovido la acción en contra de ello, la fiscal, es probable que la fiscal pueda apelar esta decisión. Y si la apela va a una cámara mientras se tramita, es conveniente por razones de prudencia y de equilibrio, mantenerlo en esa situación de no salir del país. por llegar a tener éxito la propuesta de la fiscal. De todas maneras, le digo que el juez Baca Narvaja es un juez garantista que cuida mucho los derechos de las personas. De manera que, pensando y reflexionando sobre el alcance de su pregunta, pensé que este era el motivo. Si hay un recurso, esperar que se pronuncie la cámara. Gracias doctor, un gusto como siempre estar con usted. Que tengo mucha suerte hoy. Muchas gracias. Seguimos en el show del doctor Carlos Ayravedia.